Es aparte de gente que vende producto prohibido, pero seguimos encontrando. Es mínimo, pero seguimos encontrando. El apoyo ahorita que estamos trabajando con Protección Civil, aparte de la pirotecnia, es que los puestos que venden alimento reúnan los requisitos. El tanque, la monguera, la parrilla, que esté en orden, que tengan su extinguidor adecuado para una contingencia y estar preparados. Y Protección Civil está apoyando en todos los tianguis, estamos haciendo esa revisión, y precisamente en estas fechas, y para cubrir el cierre de año. ¿Estamos hablando de un promedio de cuántos son los tianguis que se ubican aquí en el municipio? Aproximadamente 175. ¿Hablamos de un promedio de cuántos comerciantes? Yo creo que rebasamos los 25 mil. 25 mil. Hay tianguistas que trabajan en varios tianguis.